He comprobado que bonito es mi país Por tu partido una experiencia yo viví Para que veas lo mucho que yo a ti te quiero En busca de tu amor yo fui fuego por fuego Todo lugar de mi quisqueya yo pisé Oye mi historia lo que por ti yo pasé Que hermoso fue pude mi tierra conocer Pero lo malo al final no te encontré Te busqué por el Sibao, desde Moca hasta Bonap Y en la vega me dijeron que por ahí tú no has pasado Y lo mismo fue en Tenares, seguí por hasta Hernández El ciguito en la arena cuando me dio esa mujer Fernandito, chequeza si pasó por no me cabrera La quiero, la quiero Aventura Ay la ciudad corazón que linda es mi sembría Al monumento fui todo porque te amo En Navarrete por poquito fracasé Al no encontrarte sin pensarlo me embriagé Ni en un motoconcho recorrí toda la línea De Montecrista a Castañuela por ti mi vida Fuípe Esperanza y también Valverde Eso lo hace solo un hombre enamorado Y el jefe en el maizal también me aconsejó Me dijo que te buscara por allá por favor Luego la vieja pepa y el Santiago Rodríguez Me mando pa' esta manera y hasta voy a concluir Oh, 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 oh And beauty Chequeate por Puerto Plata Let me find that Oh, Dios De San Francisco arranqué a la capital Fui a Boca, Chica, Arroyo y nada y nada Me fui pa' el este y te busqué por la Romana San Pedro hoy también y veí Punta Cana En casa y campo me encontré con mi padre Y me dice Pop Daddy a los dominicanos No viene el caso mi jornada continué Por ti mi reina para el sur yo me tiré Oh, oh, oh Y empecé por San Cristóbal Feban y Barahona Y lo lindo al marcharte yo no duermo ni una hora Y con esta me despido He comprobado que bonito es mi país Por tu partido una experiencia yo viví Para que veas lo mucho que yo a ti te quiero En busca de tu amor yo fui plomo por vuelo Todo lugar de mi quisqueña yo pisé Oye mi historia lo que por ti yo pasé Lo hermoso fue pude mi tierra conocer Pero lo malo al final no te encontré Te busqué por el Sibao Desde Moca hasta Bonap Y en la vega me dijeron que por ahí tú no has pasado Y lo mismo fue en Tenare Seguí por Aspar Hernández El ciguito en la arena Me vengo de esa mujer Fernandito Chequece si pasó por no me cabrera La quiero, la quiero Aventura En la ciudad corazón que linda es mi santidad Al monumento fui todo porque te amo Y en Navarrete por poquito fracasé Al no encontrarte sin pensarlo me embriagé Y en un motoconcho recorrí todas las líneas De Montecrista a Castañuela por ti mi vida Vipe Esperanza y también Valverde Eso lo hace solo un hombre enamorado Y el jefe del maizal también me aconsejó Me dijo que te buscara por allá por Dajamón Luego la vieja pepa y el Santiago Rodríguez Me mandó pa' esta manada y hasta voy a construir Oh, 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 oh Ambiori Chequeate por Puerto Plata Let me find that Oh, Dios De San Francisco arranqué a la capital Fui a Boca, Chica, Arroyo, Dondina, Dena Me fui pa' el este y te busqué por la Romana San Pedro hoy también y veí Punta Cana En casa y campo me encontré con mi padre Y me dice pop daddy a los dominicanos No viene el caso, mi jornada continúa Por ti mi reina, para el sur yo me tiré Ah, ah, ah Empecé por San Cristóbal, Peabani y Barahona Y lo lindo al marcharte yo no duermo ni una hora Y con esta me despido, aunque viva Santo Domingo Que es que ya soy tu mío, con orgullo y con cariño